¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de peinados súper fáciles. Como os decía, os he preparado unos peinados sencillísimos, de esos que os podéis hacer por la mañana aunque tengáis muy poquito tiempo, porque son peinados que se hacen en 4 o 5 minutillos. Y la verdad es que van muy bien para cambiar un poquito, porque no sé vosotras, pero yo soy la primera, ya me veis aquí en los vídeos y también en Instagram, que siempre llevo el pelo igual. Liso, un poquito ondulado, pero siempre lo llevo suelto, nunca me hago nada. Y la verdad es que luego veo peinados que me parecen muy chulos, que sé que son muy fáciles de hacer, pero nunca me los hago. Así que he dicho, voy a hacer un vídeo para así practicar un poco y ver que de verdad me puedo cambiar el pelo de vez en cuando, de forma rápida y fácil. Pero antes de empezar con los peinados os quiero enseñar este cepillo, es el cepillo petal y como veis es un cepillo alisador. Os lo enseñé hace un tiempo por Instagram y os llamó muchísimo la atención. Lo que hice fue, pues por stories, enseñaros cómo funcionaba y muchas me dijisteis que no habíais podido verlo y que si podía hablar un poquito de él aquí en YouTube para que, bueno, los stories ya sabéis que se borran. Así que nada, pues os cuento un poquito sobre él para las que no pudisteis ver los stories de Instagram. ¿En qué se diferencia el cepillo de una plancha de pelo? Pues principalmente yo creo que en dos cosas. Una es que es más rápido, es más rápido alisar el pelo con un cepillo que con la plancha, eso creo yo. Y la segunda es que el resultado es distinto. Con una plancha el pelo queda más liso, más pegadito a la cara y con el cepillo se consigue un liso con más volumen. Para mí es como un liso similar al del secador, que a mí personalmente es un liso que me gusta más porque queda así como con más movimiento y más natural. ¿Y cómo se utiliza el cepillo? Pues bueno, no sé si veis que tiene aquí un botoncito y cada vez que lo pulsamos la temperatura va cambiando. Cuando le damos una vez, el cepillo se pone a una temperatura de 160 grados. La segunda vez se pone a 186 grados y la tercera pulsación la temperatura sube a 216 grados. ¿Qué temperatura elegimos para nuestro pelo? Pues depende del tipo de cabello que tengamos. Si lo tenemos finito vamos a elegir una temperatura baja. Si lo tenemos grueso, una temperatura alta. También depende si lo tenemos más rizado, más liso, ¿no? Esto es un poco ir probando hasta que demos con la temperatura que veamos que nos va bien. Yo lo suelo poner en temperatura media y a veces pues voy cambiando para un mechón así un poquito más rebelde y lo pongo en ese mechón así más rizadillo a temperatura alta. Muchas me preguntasteis, ¿estropea? Pues a ver, todo lo que sea herramienta de calor en nuestro pelo, estropea. Es que no hay más. Por mucho que nos digan que hay una plancha, que no estropea el pelo. Yo lo siento mucho, pero os tengo que decir que son mentiras. O sea, todo lo que sea calor en el cabello lo va a estropear. ¿Qué pasa? Pues que si no abusamos de este tipo de cosas y además usamos, por ejemplo, protectores del calor, hidratamos bien el cabello con mascarillas, con serum, con aceite, pues todos esos daños se van a disminuir muchísimo. Yo utilizo herramientas de calor como tres veces a la semana, más o menos, pero siempre, siempre estoy hidratando el pelo con una buena mascarilla, poniéndome, como os decía, aceites y serum y utilizando siempre, siempre, siempre protector del calor. Yo uso el de la marca Coswell, que ya os he hablado de él un montón de veces y aunque uso este tipo de herramientas bastante a menudo, pues no me veo el pelo mal, pero yo creo que es por todo eso, ¿no? Por usar todos esos productos. ¿Cómo utilizo yo el cepillo? Pues lo utilizo de dos formas distintas según el tiempo que tenga y según el tipo de alisado que quiera. Cuando tengo poco tiempo y necesito así algo muy rápido y tampoco me importa que sea un liso perfectísimo, lo que hago es con el pelo suelto voy pasando el cepillo por cada mechón de pelo, pero así, ¿vale? Así tal cual, con el pelo suelto, pues lo voy pasando despacito, porque eso sí, ¿vale? O sea, aunque esto sea un cepillo, no se usa como un cepillo normal. Y si lo pasamos súper rápido, pues no hace el efecto que tiene que hacer. Entonces, eso, hay que pasarlo despacito para que le dé tiempo a alisar bien cada mechón de pelo. Así que, como os digo, esta es la opción rápida, pasar el cepillo por todo el pelo durante unos cinco minutillos más o menos y, bueno, pues la verdad es que se queda bastante lisito, pero a lo mejor vais a ver que por dentro, pues hay algún mechón que se ha quedado un poquito más rizado. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando quiero que se quede un liso mucho más perfecto? Pues exactamente lo mismo que cuando me aliso el pelo con la plancha. Me divido el pelo en secciones, me lo voy cogiendo con una pinza y voy soltando mechoncitos, con la diferencia de que los mechones que cojo cuando me paso la plancha son más pequeñitos que los que cojo cuando paso el cepillo. ¿Por qué? Porque la superficie que tiene el cepillo es muchísimo mayor, entonces permite coger más pelo y, por tanto, vamos a terminar antes. Voy pasando el cepillo mechón a mechón, luego voy soltando más pelo y así, pues, hasta terminar con toda la melena. Donde pongo un poquito más de esmero es en la parte de arriba, ¿no? Porque al final es la que más se ve, entonces me interesa que todos los mechones de arriba pues queden un poquito más polidos. Y nada, ahí me entretengo un poco más, pero en general creo que es una opción para alisarse el pelo de manera fácil y rápida. Otra cosa que me preguntasteis es que si el cepillo quemaba al pegarlo a la cabeza, el cuero cabelludo, y no, no quema porque tiene unas púas retráctiles que esa parte no quema, ¿vale? Del cepillo solo quema la parte rosa, todas las púas negras no queman. Así que lo podéis pegar sin miedo a la cabeza porque no os va a quemar. Os voy a dejar por aquí un código porque si alguna está interesada en el cepillo, bueno, pues con el código Victoria lo introducís al momento de hacer la compra y os va a llegar el cepillo y además un regalito que es una bolsa de fin de semana. Así que, bueno, pues nada, como os digo, lo dejo por aquí y también en la cajita de información con el link directo al cepillo. Y ahora ya sí que sí, vamos con los peinados que ya veréis qué facilísimos son. Empezamos con una versión un poco diferente de un peinado que se está viendo muchísimo. Yo lo llamo coleta con bolas o con burbujas, aunque de pequeña yo esto lo llamaba una coleta de chorizos. Como os digo, voy a hacer una versión diferente y para ello empiezo haciendo una media coleta que voy a dejar sueltecita, no la voy a apretar mucho. A continuación, abrimos por el centro y pasamos el pelo de la coleta por ahí. Después, con todo el pelo sobrante, hacemos otra coleta más que también vamos a dejar sin apretar mucho. Para que quede más bonito, os recomiendo que vayáis tapando todas las gomas con un mechón pequeño de pelo. Y empezamos ya a hacer las bolitas y para eso solo hay que poner una goma a la altura que creáis conveniente y agullonar el pelo un poquito para dar ese efecto de burbuja. De nuevo, tapamos la goma y pasamos a la siguiente bola intentando que más o menos sea del mismo tamaño que la anterior. El número de burbujas, evidentemente, dependerá de la longitud de vuestro pelo y del tamaño del que hagáis las bolitas. Y ahora sí, ya lo tenemos. Más fácil imposible. El segundo peinado también va a ser una coleta muy fácil de hacer pero creo que queda muy resultona. Cogemos un mechón de la parte de arriba y lo enrollamos varias veces, no hace falta llegar al final y a continuación lo despeinamos un poco pellizcándolo y tirando hacia arriba. Pasamos el mechón a la parte contraria de la cabeza, en este caso de izquierda a derecha y lo sujetamos con una horquilla. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con el mechón del otro lado. Enrollamos, despeinamos y lo llevamos esta vez a la izquierda. Vamos a repetir este proceso varias veces un mechón a cada lado hasta que lleguemos a la zona de la nuca o un poquito antes. Una vez ahí vamos a recoger el pelo sobrante en una coleta y como siempre tapamos la goma con un mechón pequeñito. Otro peinado sencillísimo y que se hace en menos de 5 minutos. Para terminar vamos con una corona de trenzas que alguna vez me habéis visto en Instagram y que os ha gustado muchísimo. Dividimos el pelo en dos secciones y hacemos una trenza con cada una de las partes. Como veis en todos los peinados antes de empezar aparto los mechones de flequillo que quiero dejar fuera. Es muchísimo más sencillo hacerlo al principio. Hacemos nuestra trenza sujetamos con una goma y la abrimos un poco para hacerla más gordita. Creo que queda muchísimo más bonita así. Con el resto de pelo hacemos exactamente lo mismo intentando que la trenza quede más o menos a la misma altura que la otra. Cuando ya las tenemos listas hay dos opciones. Si tenéis el pelo muy largo podéis pasar las trenzas por detrás de la cabeza de la nuca hacia arriba pero si lo tenéis como yo o más corto hay que pasarlo por arriba porque si no no llega. Sujetamos la primera trenza con horquillas todas las que necesitéis y a continuación la siguiente intentando tapar las gomitas y los mechones del final. Tomad vuestro tiempo para tapar todo bien y que no se vean ni las gomas ni las horquillas. Y si os pasa como a mí y se os quedan algunos pelillos locos por arriba esto pasa mucho si tenéis el pelo cortado a capas podéis poner un poco de laca pero no os preocupéis mucho porque yo creo que lo bonito de este peinado es que no quede perfecto. Y ahora sí ya tenemos lista nuestra corona de trenza. Pues nada chicas esto ha sido todo espero que os hayan gustado mucho los peinados y por supuesto que lo pongáis en práctica y que os resulten tan fáciles de hacer como a mí. Ya sabéis que si os apetece podéis seguirme en Instagram que ahí os enseño mis looks diarios os cuento pues lo que suelo hacer durante el día y por supuesto pues también si os ha gustado este vídeo os podéis suscribir pinchando en el botoncito rojo de aquí abajo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo y todos los días en las redes sociales. ¡Un besote! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!